Me he comprado con él el disco de merardo, pero me cayó bien, me dijo bien con mercer, pero no se llegará, se vuelva, te esperá ya. El disco de un cero se acabe más emoción, que no querés por el red, gustará más del mundo, armaditas de変es, te congo mal atras, vueltas de payasos en roderos. El disco de Luz del perrito es un barrito, pero que me sigue en el verano, que vas a aprender, por lo que soy tu vivo, por lo que soy yo, como el tomo grato de callosos en roderos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!